Yo sigo a Cristo, sigo a Cristo, me demanda santidad, obediencia, sacrificio vivo. ¿Qué te demanda si, por ejemplo, si le pido algo a una de estas deidades y en el caso de que te llegue a cumplir? ¿Qué te demanda? ¿Qué te pide? Pero estoy hablando en el contexto cultural, no estoy hablando de personas que se introducen a la brujería y pasan, no estoy hablando de personas que, como mi amigo, ¿qué te demandan esos demonios? Y te demandan siempre, mira, si ellos se compran una estatua y la idolatran ellos, están haciendo un error tremendo. Le va a cumplir, pero le va a demandar sangre, con el tiempo le va a demandar sangre, sangre de animal, sangre humana, de ellos mismos que se cortan muchas veces, y están haciendo mal, porque en realidad se le mata un determinado animal, que no voy a dar nombre porque hay muchos que quizás estén viendo este video, ¿no? Entonces, y después le va a demandar su vida, su alma. Si ellos no cumplen, por ejemplo, con una vela, después esa vela ya no va a alcanzar, va a querer whisky, y ese whisky ya no va a alcanzar, va a querer manzanas, y ya no va a alcanzar, y va a llegar un momento dado, que va a demandar su propia sangre, y ahí es donde viene el querer más. Siempre le va a pedir más, nunca va a estar conforme, le va a cumplir, pero te va a demandar más. ¿Pero qué sería una opresión que vive la persona que necesita darle más ofrendas, o qué sería? ¿Cómo vive la persona que necesita? Yo lo podría engañar, decir, bueno, sal la muerte, te pido algo, me cumple, y yo no le pago. ¿Podría hacer eso yo? No, no, porque es una opresión. Es una opresión tremenda. Sí, opresión demoniaca tremenda. No te dejan dormir, sentís en la casa una atmósfera diferente, en los aires, la situación se torna más accidente, muchas cosas pueden llegar a pasar. Se manifiesta de muchas maneras, enfermedades, entonces he notado, he visto, te lo voy a decir porque he visto personas que estuvieron trabajando con la sana muerte, conocidos de mis abuelos, al hombre que nunca más ejerció, pero quedó postrado en una cama, y él decía, porque dejé de trabajar con el santo, o sea, cosas así horribles, pero con todo esto, si la persona se arrepiente, Cristo tiene poder para libertarnos, ¿amén? Exactamente. Ahí vamos a ver todo, porque a ver, lo que debemos entender es que esto se llama esclavitud. ¿Vieron cuando muchas veces, y también puede ser hereditario esto, que si yo vivo con una familia que desarrolla toda esta idolatría y consulta a los demonios y todo, va a impactar en mi vida, porque a veces los niños también viven toda esta opresión, las maldiciones familiares y todo, y decimos, ¿por qué hay familias atrapadas? ¿Por qué son borrachos, se mueren, tienen cáncer? ¿Pueden ser estas las causas? Porque hay personas que dicen, ¿cómo puede ser que yo desde mi familia, mi mamá tiene cáncer, mi papá tuvo cáncer, mi tía, mi hermano, y conozco gente que tienen este tipo de maldiciones, y no saben qué está pasando, y creen que, bueno, es mala suerte de la vida? ¿Pueden ser estas cosas que estén operando? Mira, la palabra de Dios es clara cuando habla en Éxodo 24, cuando el Señor habla, y donde el Señor también dice que Él maldice, ¿no es cierto? O sea, porque es una maldición generacional. Padre brujo, hijos brujos, padre borracho, hijos borrachos, nietos borrachos, todos adictos, todos chorros, y mueren todos en la misma condición. Maldiciones hereditarias generacionales. Eso es real, y se cumple en la palabra, la palabra lo dice. Éxodo 4.20, en adelante el Señor, si masticamos esta palabra, la meditamos a esta palabra, nos vamos a dar cuenta, y Dios nos va a revelar realmente el significado de esto, ¿no? Dice, de los que me aborrecen, en la parte de la palabra del Señor. ¿Amén? Exactamente. Quien aborrece a Dios, quien aborrece a Dios, está aborreciendo a su imagen y semejanza, ¿verdad? O sea, al Creador. Entonces, estamos en un grave problema en ese sentido, ¿no? De aborrecer a Dios, o y meternos contra Dios. Mira, Bibi, yo te cuento, yo hace 11 años, lo tengo re contado, viví un año en una casa embrujada, yo. Era donde no podía dormir a la noche. A ver, vos me decís, yo era un tipo loco, malo. No, era fiel, era trabajador, cuidaba a la familia, no había grandes locuras, pero estaba muy lejos de Dios. Y ahí se cumple eso de que vos estabas diciendo, de las maldiciones por haberse alejado de Dios. Entonces, yo me encontré en situaciones donde los demonios, era esclavo, viví todas estas cosas, de que no podía dormir a la noche, era convivir con ruidos, tenía que dormir con la radio prendida, escuchaba, bueno, mi expareja, ella veía las cosas. Era, fue un año muy tétrico. Llegó al punto donde yo, primero empecé con el insomnio, para que mis hermanos empiecen a identificar. El insomnio es cuando no podés dormir a la noche, claro, porque no te dejan dormir. Hay una opresión, hay algo que a las 3 de la mañana, no, hay algo que te despertás a las 3 y a las 4 de la mañana. ¿Qué es eso, Vivi? Pero contame un poquito, Vivi, esto de las 3 a las 4 de la mañana. Lo que es el ocultismo, lo que tenga que ver la quimbanda, tiene que ver con la magia negra. Es una ramita de la magia negra lo que es parte de la quimbanda, ¿verdad? Hay portales en los cuales se abre, que se usan, los que trabajaban, ¿no es cierto? Son 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde, 12 de la noche y 3 de la mañana. Son supuestamente portales, no, supuestamente no son portales que se arman, ¿no es cierto?, los determinados sacerdotes, arman portales en el cual trabajan y se abren los espíritus, salen los demonios a buscar personas, almas, ¿verdad?, y a trabajar. Y después vuelven ellos, van y vuelven constantemente. Muchas veces es Dios quien te despierta para hablar con él, ¿no es cierto? Es Dios quien te despierta para hablar con él. Pero muchas veces es el enemigo que visita también a las personas, ¿no es cierto? Y sobre todo a las personas que no tienen a Cristo. Empiezan a escuchar voces, empiezan a ver, lo tocan, es real. Estuve internada muy mal por escuchar voces cuando realmente todavía no se me... El enemigo no me había arrastrado para lo que es del otro lado, lo que sería el candomblé, la mbanda aún, y después estando aún con ellos escuchaba voces tremendas, ¿no? Y personas que están en los neuropsiquiátricos son personas que están totalmente cautivas en su propio cuerpo por el mismo enemigo. Es una manifestación generalizada del enemigo en la persona. ¿Por qué? Porque ya no tiene conciencia. ¿Entendés? Ahora, está la persona que de noche no puede dormir porque son influencias. A veces el enemigo no opera generalmente dentro de la persona, no opera de un costado, afuera, por dentro, pero no deja dormir, se despierta. Pero sí, se mueven generalmente a esos horarios que yo estoy diciendo. Es porque muchas veces están trabajando, o muchas veces estamos hablando de los que no conocen a Dios, ¿no es cierto? Y aún a los cristianos. A los cristianos también los visitan. A los cristianos también. Y sobre todo a los... Como se dice en los pueblos originarios de Argentina, en los pueblos que estuvimos en Tucumán, y ellos dicen, a los cristianos zancochados, le dicen, ¿no? Que no están bien. Claro. Mirá, te cuento un poquito. A mí, yo lo primero que empecé a vivir en esa casa, fue en ese periodo, ¿no? Nunca tuve una vida loca, nunca me pasó nada, excepto en ese año, en el 2012, que viví en esa casa, que se dieron muchas cosas. Ya la casa tenía un contexto de que ahí ya hacían la gente que vivía antes, me contaban que hacían brujería, o que cosas así. Era muy turbio, era la casa embrujada del barrio, ahí fui a vivir. Y a esto le sumamos, que yo estaba lejos de Dios, la persona que estaba conmigo también lejos de Dios. Primero no podía dormir, por la inquietud de que había ruido, me despertaba a las 3 de la mañana, todo. Bueno, el insomnio se empezó a hacer algo normal, cuando yo duermo como un oso. Yo me acuesto y me despierto 3 días, si querés, te puedo dormir. Pero ahí yo tenía insomnio. Después el insomnio me llevó a la paranoia. ¿Por qué? Porque estaba todo el día perseguido. Un ruido, esto, lo otro. Y después de eso, viene cuando uno empieza a ver las cosas, lo que empieza a suceder es que la ciencia te lo diagnostica como esquizofrenia. Es como que la persona dice, veo duendes. El médico te dice, no, acá no hay duendes, esquizofrenia. No, el tipo es tan demoniado. Yo llegué a escucharlo, no llegué a verlo, pero iba camino a todo eso. Entonces, fíjense lo que pasaba, que yo estaba muy lejos de Dios. Llevaba una vida socialmente muy ordenada. No tenía una vida loca. No era que vivía borracho, drogado. No, no, no. Tenía una vida normal, pero muy lejos de Dios. Entonces, esto es lo que nos estás contando, de que en ese horario pasan cosas. Se abren portales, me estás diciendo, y salen los demonios. Y no es para darle la gloria al diablo, para nada. Pero estas cosas existen, son reales. Tampoco es para que entremos a profundizar y empezar a... Pero saber que existen estas cosas. ¿Se entiende? Y tenemos que estar alerta y ser cristianos. Cuando Pablo habla acerca de militar, la buena batalla y todo, estamos hablando de cuál es el enemigo. Y la gente ni se entera. Estamos viendo el operar del enemigo. Así que estas cosas, a las 3 de la mañana, como nos estás contando, se abren portales. ¿Qué más me podés decir en cuanto a esto de la persona que está atrapada? La persona que, como yo te digo, como en mi caso, que estaba lejos de Dios. ¿Cómo empieza a operar estas cosas negativas? ¿Cómo empiezo a entrar cada vez en más oscuridad? Por miedo. Ay, sabés que yo no iba ni al baño iba yo. Era una cosa... Pánico tenía en esa época. Miedo. Es que lo que vos sentías, lo que vos sentías estaba ahí. Por eso lo sentías. ¿Entendés? Porque hay algo sobrenatural que tu alma, tu cuerpo y tu carne lo siente. Por eso el Señor dejó claro en su palabra, ¿no es cierto? Pablo cuando dijo, Pablo fue cuando dijo, si me equivoco pido perdón, en Efesios 6.11, cuando dice que no tenemos luchas contra sangre ni carne.